Regalo para el alma, noviembre 18 Desarrollo una mirada misericordiosa y apreciativa hacia todos No siento desagrado por nadie Entendiendo que cada alma tiene su propia historia Respeto el tiempo de cada uno y su decisión de cambiar o no Me ocupo de mi propio proceso de autotransformación Me ocupo solamente de mí Y en esta sintonía Vamos a volvernos introvertidos Vamos a sentir esta intención, este regalo Recuerdo que soy un ser espiritual Recuerdo que soy la luz de la conciencia y el alma Y cuando recuerdo Emerjo mi vibración original de paz Aquella en la cual El sentimiento puro del amor puede florecer Y cuando el alma está en paz Cuando emerge el amor La felicidad, la armonía Son su brillo Es desde ahí Es desde el alma Es desde la vibración de los sentimientos puros que soy Que mi mirada puede ser apreciativa Y misericordiosa Y misericordiosa Conmigo Puedo apreciar mis esfuerzos de cada día Puedo, a pesar de ver mis errores O mis debilidades Sentir amor por mí Eso es misericordia Lograr Entender Que estoy haciendo lo mejor que puedo Que estoy emergiendo desde el ser Para cambiar Para limpiar Y cuando estoy en ese esfuerzo espiritual No siento desagrado Porque puede que algo de lo que haga me salga mal Pero no soy lo que hago Lo que hago lo puedo cambiar Soy el que hace Es el alma la que hace Y respeto su tiempo Y cuando vibro en la paz me tengo paciencia Y eso es ocuparme de mi proceso de autotransformación Estar escuchando estos pensamientos elevados a la mañana Es tener la intención pura cada día De transformarme Y con esta impronta y con este sentimiento Puedo entender que cada uno es un alma Que cada uno tiene en su potencial tantos talentos Que cada uno está en su propia historia Haciendo lo mejor que puede Con lo que entiende Con lo que tiene Entonces mi mirada no solo puede ser apreciativa y misericordiosa para conmigo También puede serlo para con todos Porque es fácil Tener esa mirada Con quienes amamos Pero hoy me propongo Tener esa mirada con todas las almas Mientras me ocupo de mí A los demás Les llega ese brillo El de la paz y la armonía El del amor El de la belleza del alma cuando se expresa desde el corazón Que tengas un día maravilloso Saludos de paz Saludos de paz